chicos buenos días buenas tardes dependiendo la hora en el que están viendo este vídeo bueno chicos estamos prácticamente en la cuarta semana de cuarentena cuarta semana chicos de cuarentena que prácticamente no se sabe qué pasará yo estoy esperando el domingo para ver qué va a pasar debe ser la pregunta de la semana que va a pasar el domingo estamos en la última etapa no se prolongará más la cuarentena qué pasará con la educación seguirá seguirá virtual bueno chicos los que han estado atentos esta semana porque tu deber como alumno y como futuro ciudadano es estar informado tienes que estar informado no entonces yo sé que tú sabes muchas cosas pero acá tu profesor te vas a recordar algunas cositas no número uno lo más importante es que los padres no quieren mandar a sus hijos al colegio no y es lógico porque es una aglomeración y ya se pueden contagiar espacios cerrados hay colegios entre el tipo casitas no obviamente que no se compara al colegio cristo rey de reyes no pero hay colegios si tú sabes o debe conocer al mundo no entonces los padres no quieren mandar a sus hijos este año alguno dice en este año está perdido no hay comentarios de todo tipo pero el ministro de educación ya ya dio su opinión y qué fue lo que dijo bueno eh prácticamente él dijo que el año no está perdido el año escolar ya empezó y cómo es así clases virtuales no eh eh esto es algo que de repente algunos padres ya o algunos alumnos molesten no pues de conformen no pero hay que hay que razonar yo también me pongo a razonar también no eh alguna vez tenemos que digamos cambiar los hábitos no cambiar la rutina más que todo no entonces eh creo que es un cambio que se puede dar lentamente en algunos en algunos sitios se ha dado lentamente algunas instituciones privadas se dan porque yo también doy clases este virtuales online pero pagan 25 horas la hora pero eso es en la por la molina porque si hay ya pero eh digamos que el gobierno está forzando un cambio no y este cambio se llama clases virtuales no o clases online o clases a distancia no o o clases presenciales ya entonces eh el ministro ha dicho que las clases si van a ir no eh no se puede tener ellos están haciendo un planteamiento pero eh obviamente que el un colegio privado es muy diferente a un colegio estatal ¿no? tú lo sabes yo lo sé ¿no? entonces eh es por eso que eh en ese aspecto el ministerio no puede hacer mucho ¿no? es por no me está viendo todo diciendo no pero si el ministerio si te supervisa ¿no? entonces eh eh chicos yo sé que de repente algunos porque he visto eh la asistencia no están yendo a las clases virtuales he preguntado a mis otros colegas si igual están ahí van tres cuatro de secundaria no sé que está pasando ¿ya? el punto está que unos chicos eh las clases virtuales si van a ir eh ya sea que ustedes no quieran si van a ir es una realidad eh digamos un tanto desmotivadora para algunos que están acostumbrados a a que mi hijo tiene que estar sentado ahí con el profesor ahí eso es ¿no? yo no voy a hablar del pago pero bueno eh digamos que eh algunos algunas instituciones ya se han fomentado y si y si crees que estoy mintiendo tú puedes buscar por internet porque internet está todo todo ahí se cuelga la noticia entonces eh el lo lo del pago ya es es algo que cada institución tiene que resolver ¿no? o sea no te estoy diciendo que pagues, 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 no les digo que eh el ministro ha dicho que cada institución tiene que dialogar con su comunidad con la comunidad de padres ¿no? y llegar a un acuerdo ¿no? es por eso que la institución Cristóbal Rey de Reyes ha mandado ya un comunicado ya todo depende de los padres pues no no sabemos qué va a pasar porque yo mira yo así yo digo que las clases virtuales van a estar todo este año ¿no? creo porque mira este el sector de educación va a ser uno de los sectores que van a ser uno de los últimos en abrir sus puertas ¿no? por eso algunos dicen no este año ya está perdido pero en esta ocasión dicen no ¿no? entonces ya depende de ti ¿ya? eh si quieres actualizarte porque una cosa si tú no no asistes a las clases virtuales ¿ya? ya sea que sea por obligación o por diversión o por curiosidad eh el cerebro es frágil pues hijo ¿ya? si tú no lo es eh digamos ejercitas con actividades con no sé leyendo algún libro informándote pierdes ¿no? entonces piénsalo bien por eso yo te recomiendo que uno a los alumnos de Cristóbal Rey de Reyes y de repente a mis otros alumnos que están viendo este video también como el colegio eh Virgen de Vírgenes o el colegio Iseguerre de Liel o el colegio eh Lumbreras de repente están viendo este video quien sabe puede ser ¿no? ya que eh lo vean como un entretenimiento eh algo nuevo ya que tienen que estar full atentos chicos ¿ah? más que todo para el colegio este Cristóbal Rey de Reyes donde estoy elaborando este año 2000 ¿no? 2020 ¿no? entonces chicos espero su comprensión y recuerden que esta semana se va a revisar la tarea de la primera semana de las clases virtuales ¿no? yo sé que de repente tú al inicio bueno lo viste por curiosidad ¿no? hiciste la tarea y yo sé que de repente algunos recién lo están haciendo ¿no? ahora eh 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 escucho comentarios de alumnos que me han dicho profesor usted es el único que está dejando tarea ¿no? bueno eso lo veo difícil ¿ah? porque yo no dejo tareas porque yo quiera sino que eh hay una o hay una digamos que tenemos que tener las notas notas ¿no? entonces eh prácticamente yo no soy el único los demás profesores también están dejando yo no sé estos alumnos de secundaria ¿no? ¿por qué no me están inventando o me están diciendo de que soy el único profesor que está dejando notas ¿no? que está dejando tareas ¿no? eh solo te diré que eh aquí en este cuaderno ¿ya? yo estoy colocando los nombres y la nota de los alumnos que me están entregando sus tareas ¿no? aquí está eh Calderón Juana sexto grado presentó su tarea a pesar que tenía que presentar el día viernes pero no su mamá me llamó quiso presentarlo ahora porque de repente se olvidaba ya yo le acepté ¿ya? pero eh como es el viernes ya lo conté ¿no? acá tengo mi acá yo tengo mi registro donde estoy realizando las tareas ¿no? chicos eh no esperen al último obviamente que si tienen algún problema con las tareas tienen que comunicarme ¿no? para yo eh comprenderlos y darles más tiempo ¿no? entonces chicos espero que estén bien ¿ya? y y vamos allá bueno chicos que buenos días eh vamos a continuar con el tema de hoy día el tema de hoy día eh viene a ser lo que es eh comunidades primitivas ¿no? entonces eh vamos a empezar por la definición primero nos dice que eh la prehistoria es el periodo de la historia que se inicia desde la aparición del hombre hace dos dos mil quinientos millones de años atrás hasta la aparición de la escritura ¿no? desde la aparece el hombre hasta la aparición de la escritura a esa etapa de tiempo se le llama la eh prehistoria ¿no? y los muchos lo consideran la primera etapa de la humanidad ¿no? porque es importante esta etapa eh el hombre aprende diversas cosas ¿no? aprende a cubrir la piedra ¿ya? que es su principal instrumento de de caza eh va a difundir los metales en este caso eh eh el cobre bronce y hierro ¿no? va a descubrir el fuego y le va a dar un uso ¿no? eh y entre los inventos que el hombre va eh descubrir digamos va a inventar está la cerámica para eh almacenar sus la recolección el bote de vela ¿ya? para la pesca la rueda para poder transportar eh cosas de gran tamaño ¿ya? los los telares el uso del arado también ¿no? también va a ser importante ¿no? es ahí eh el paso del nómade a sedentario ¿no? nómade quiere decir que una persona que vive de un lugar a otro y ahora va no va a ser sedentario ¿no? que va a estar en un lugar fijo ¿no? el creador de 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 la prehistoria acá está su nombre ya que es Voucher de de Crevecosur ¿no? ese va a ser su nombre digamos un poquito complicado ¿no? y la prehistoria se va a dividir en dos etapas ¿no? tenemos acá la primera que es la edad de piedra y la segunda que es la edad de los metales pero eso lo vamos a ver después ¿no? ¿quién define estas estas edades? ahora tenemos el nombre de John Duvock y Christian Fungensen ¿ya? Thompson son los que van a definir estas edades ¿no? van a clasificados ¿no? dentro de la edad de piedra tenemos digamos el paleolítico ¿ya? el paleolítico digamos inferior el paleolítico medio y el paleolítico superior ¿no? luego ya tenemos ya lo que viene a ser el de solítico y el neolítico ¿no? y después tenemos la edad de los metales ¿no? en la edad de bronce de cobre donde se utiliza ese metal la edad de bronce y la edad de hierro ¿no? bueno recuerda que si tienes alguna duda puedes retroceder el video y o si no me puedes dejar cualquier comentario ¿no? vamos a pasar a la siguiente diapositiva ¿no? las características de las comunidades primitivas ¿no? rápidamente vamos a ver la primera ¿no? dice tenemos que las características que hemos encontrado las más resaltantes las más digamos chulas queridas tenemos la lucha contra la naturaleza dos la producción es recolección tres la práctica del nomadismo cuatro las creencias religiosas cuatro y cinco la deformidad sexual ¿ya? vamos a ir de la primera ¿no? lucha contra la naturaleza ¿no? el clima siempre va a cambiar va a cambiar digamos antes de dos mil quinientos millones de años va a seguir cambiando igual como en la actualidad el clima cambia por si no te has dado cuenta ¿no? hay más calor que antes ¿no? ahora dice se va a dar en esta en esta primera parte de la historia conjunto de fases frías ¿no? aquí fases frías ¿no? que lo van a llamar graciaciones ¿no? pero también va a haber otras etapas cálidas ¿no? graciaciones e intergraciaciones ¿no? pedir temporadas heladas y temporadas cálidas se va a dar ¿no? en las intergraciaciones las temperaturas van a ser bajas bajan mucho las temperaturas ¿no? aparece el predistoceno que es la edad de hielo el predistoceno la edad de hielo ¿no? se supo el hombre va a saber adaptarse y la clave de que el hombre se pueda adaptar va a ser la inteligencia ¿no? la inteligencia va a ser la clave para que el hombre se adapte pueda crear tecnología para sobrevivir ¿no? como acá dice ¿no? crear tecnología adecuada para sobrevivir ¿no? vamos a hablar esto para que esto pueda ver dos la producción es recolección se incluye la carne ¿no? la carne en la dieta del hombre ¿no? o sea que la carne tiene proteínas carbohidratos también tiene la carne ¿no? se da el cambio de hábitos ¿no? el hombre ya no sé ya no ya pasa de ser cañero a ser cazador ¿no? y busca sus presas siguiendo los animales ¿no? por eso es cazador ¿no? esto va a obligar al hombre a socializar a agruparse ¿no? y a esto se le va a llamar hordas o grupos ¿no? por lo general de 50 en sus inicios 30 puede ser ¿no? estos estos grupos van a se van a ver forzados a cooperar ¿para qué? para poder cazar para poder llevar el alimento a sus familias ¿no? y la recolección más que todo ¿no? luego nos dice aquí la práctica del nomadismo ¿no? el hombre va a estar en constante movimiento no va a tener una presencia fija debido a que tiene que estar cazando ¿no? para buscar la comida ¿no? y el clima duro también ¿no? las creencias religiosas nos dicen que el hombre ya empieza a enterrar a sus muertos ¿no? pero no solamente enterrarlo sino que también lo va a enterrar digamos dejando algunas comidas ropas vestigios ¿no? una especie de rituales antiguos ¿no? esto nos va a dar digamos una idea de que tal vez el hombre tal vez el hombre en esos tiempos tenía una creencia de que había vida después de la muerte ¿no? y el deformismo nos habla sobre digamos la diferencia física entre hombres y mujeres lo cual va a llevar a cabo a iniciar los roles ¿no? que es lo que tiene que hacer el hombre que es lo que tiene que hacer la mujer ¿no? en este caso el hombre se dedicaba exclusivamente a la casa y la mujer se dedicaba exclusivamente a la recolección ¿no? a ver vamos a pasar a los siguientes objetivos chicos ¿no? tenemos aquí ¿no? lo que es el las primeras etapas del paleolítico ¿no? hemos visto que el paleolítico es la primera etapa pero el paleolítico se divide en tres ¿no? paleolítico inferior medio y superior ¿no? estamos viendo cada característica ¿no? ese es el tiempo digamos un aproximado entre 2.500 millones de años hasta 1.500 millones de años en esta etapa la primera etapa el clima va a ser frío, riguroso, gracial digamos que como la era de ayer ¿no? se inicia la industria lítica el hombre va a empezar a fabricar sus armas sus herramientas de piedra por eso se llama industria lítica se emplea el fuego por primera vez para poder protegerse las noches para poder obligarse primeros inicios del lenguaje a través de gestos señales para poder comunicarse digamos durante la casa coordinar la casa agrupación de hordas ya hemos visto ya 40, 50 economía va a ser parasitaria que quiere decir que el hombre va a decredar todo lo que ve ahí todo lo que ve ¿no? la piedra tallada o percusión ¿no? eso se le llama la percusión es la piedra tallada ¿no? que se va a iniciar en el paleolítico medio tenemos 1500 a 1000 años antes de cristo el clima no cambió mucho siguió frío todavía las primeras poblaciones van a aparecerse los primeros grupos humanos que se van a reunir ya aquí el lenguaje va a estar un poco más desarrollado se van a emplear el fuego conscientemente ¿para qué? para protegerse para cocinar sus alimentos ¿ya? surge el totemismo ¿no? que va los el hombre va a empezar a adorar diversos seres ¿no? y cómo lo va a hacer a través de imágenes o tallados ¿no? se produce el entierro de los muertos ¿no? y se van a fabricar puntas, raspadores y cuchillos de piedra ¿no? lo cual va a facilitar más su vida ¿no? luego en el paleolítico superior tenemos que se va a llamar la edad de reno ¿ya? de 4000 a 1500 años ¿ya? el hombre ya en esta etapa que va a ser la última etapa de la edad de piedra va a estar en estado homo sapiens sapiens la última etapa ¿no? se empieza a disminuir la megafauna debido a que el clima va a cambiar y estos animales enormes su cuerpo va digamos lo va a sofocar por el calentamiento ya que sus cuerpos son adaptados para el frío ¿no? entonces los cuerpos enormes son los que mantienen caliente pero con el cambio de clima esta megafauna va a ser inútil y según la teoría de Darwin que yo sé que tú lo sabes porque digamos en la pasada te lo dije el animal que no se adapta va a estar condenado a perecer ¿no? el desarrollo de la fauna la fauna actual que nosotros conocemos se va a desarrollar se van a agrupar los clanes y se va a desarrollar la acultura ¿no? el hombre se empieza a desarrollar como cultura ¿no? luego tenemos aquí la siguiente primeras etapas de la prehistoria mesolítico ¿no? porque es importante abarcó todas las manifestaciones culturales o sea en la parte del mesolítico el hombre va a desarrollar toda la tecnología ¿no? y en la siguiente ya no va a ya no no va a desarrollar tanto pero va a ejercer otros tipos de actividades ¿no? resalta la aparición de la agricultura y la ganadería se va a dar entre sus características principales tenemos cambios climáticos grandes cambios se le va a dar el fin de la edad de hielo aumenta la temperatura hace más calorcito transformación de la flor y fauna la flor y la fauna también van a adaptarse a este clima por eso se van a reducir mayor extensión del territorio la que va a ganar el hombre debido a que al hacer más calor las capas de hielo se van a ir descongelando y va a dejar digamos terreno paisaje para que los animales se puedan desarrollar y el hombre también lo puede hacer ¿no? en cambio el hombre va a cambiar de nómade a seminómade ¿no? o sea va a vivir por estaciones en diversos lugares ¿no? vemos aquí aparece los grandes bosques ya ya que no hay tala ya no hay tala digamos que los bosques van a crecer ¿no? es como en la actualidad que apenas crecen los bosques ya estábamos talándolos ¿no? ya se dependía de la casa su dieta varía ya que parte de su dieta va a estar conformada por frutas pescados y mariscos ¿ya? aparece la industria microlítica quiere decir que la piedra digamos antes era de gran tamaño pero ahora va a ser pequeña ¿no? digamos un poquito más reducida para que el hombre lo pueda digamos manejar mejor manejar mejor se va a domesticar al perro hace 12 millones de años por eso el perro es el mejor amigo ¿no? del hombre ya que tiene desde su formación desde su aparición ha estado con él ¿no? aparece la horticultura y la ganadería ¿no? bueno chicos espero que les haya gustado el tema hoy día no he querido digamos he planteado los puntos más precisos para que sea fácil su comprensión ¿no? ahora vamos a lo que todos quieren ¿no? todos quieren y adoran ya la tarea chicos ¿ya? vamos a poner acá que se desarrolla la página 175 y 176 del libro 176 y 176 del libro ¿no? ya ahora página 176 aquí está tu librito ¿ya? y aquí ¿ya? tienes 10 preguntas para marcar estas estas preguntas están en tu libro ¿no? prácticamente algunos están en lo que hemos explicado porque lo que hemos explicado es un resumen de esto ¿no? entonces lo único que vas a hacer te vas a tomar 15 minutos dependiendo o de repente puede ser media hora para leer esto y luego vas a responder esto que está acá ¿no? y luego la siguiente tarea la de la página 176 es una sopita de letras ¿no? que injusticia ¿no? usar la tarea más fácil no te puedo dejar la tarea ¿no? entonces recuerda que estás revisando las tareas de la primera semana así que todo con calma tranquilo tú nomás espero que te haya gustado el tema y cualquier cosa o duda me lo dejas en la caja de comentarios ¿ya? bueno fue un gusto pero antes de terminar vamos a ver un pequeño video para complementar algunas ideas algo que no te no te haya quedado en grado ¿no? hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning hoy vamos a conocer la prehistoria lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en tres grandes periodos el paleolítico el neolítico y la edad de los metales el paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba ocho mil años antes del nacimiento de Cristo durante el paleolítico los hombres eran nómadas no vivían en un mismo sitio ¿qué va? estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban como eran cazadores y recolectores tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando vivían en tribus en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas estas pinturas las hacían con carbón y tierra todo ello mezclado con grasa y agua aquí podéis ver algunas de ellas la verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas estas primeras representaciones artísticas las hicieron hace miles y miles de años ¿nos parece? los hombres y las mujeres del paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas hechos de piedra madera y hueso que ellos mismos tallaban con el paso de los años de los siglos estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales como perros cabras ovejas y cerdos también empezaron a cultivar plantas que luego se comían es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios ya que surgen los primeros poblados ahí acaba el paleolítico y empieza el neolítico el neolítico se inicia 8000 años antes de cristo con la aparición de la agricultura y la ganadería y acaba cuando empieza la edad de los metales los hombres y las mujeres del neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia mejor dicho de la prehistoria como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable es decir se hicieron sedentarios no como los hombres del paleolítico que eran nómadas porque siempre estaban viajando los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles cerca de los ríos ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales como el trigo o legumbres como los garbanzos pero ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? pues fueron los perros las ovejas las cabras y los cerdos durante el neolítico se inventaron muchas cosas como la cerámica o el tejido pero el invento más importante sin duda fue la rueda y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres desde el neolítico y todavía más cuando empezaron a utilizar metales es justo en ese momento cuando acaba el neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria la edad de los metales que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura bueno chicos no voy a continuar con el video lo voy a dejar aquí porque digamos el video te habla un poquito más cosas que de repente te pueden confundir y no están en lo que te he explicado pero digamos que en la siguiente clase se va a tratar así que solamente te voy a dejar aquí espero que estés bien que sigan las indicaciones de de tus padres más que todo del estado y nos vemos y nos vemos